El objetivo del episodio de hoy, mi querido y especial oyente, es que dejes volar tu imaginación y te sumerjas en el mundo de una persona que lleva el gen de la comunicación. Hoy les presento a Maxi Curcio, alguien que conocí gracias a un entrelazo productivo, como le gusta decir a nuestra amiga Emilia Williams. Maxi me contactó porque necesitaba ayuda con uno de sus proyectos. En cuestión de minutos conectamos y coordinamos una entrevista para que nos cuente su historia y todo lo relacionado a sus proyectos, que son la combinación justa entre lo digital y lo tradicional. Maxi es escritor, comunicador, productor y, por supuesto, docente. Pasó por el podcast de Boom Digital para hablar, entre otras cosas, de aquellas habilidades digitales que tuvo que adquirir para poder comunicar a través de medios digitales.